En este programa les saluda como siempre Mario Montes Gracias por escucharnos a través de internet en todo el mundo Hoy tengo unos amigos, y digo mis amigos porque somos compañeros de trabajo Y los vemos con mucho gusto Pero son triunfadores Ustedes van a escuchar aquí, como siempre, la voz de los triunfadores Pero para mi hoy es un día especial Porque tengo un señor que lo admiro mucho Bueno me cayó bien desde que es la primera vez que lo vi Bienvenido señor, yo no lo voy a presentar El que se presente como se llama, de donde viene Bienvenido mi amigo al programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Chistoso Ok, muy buenas tardes a todos los redescuchas A toda la gente cibernética que nos va a escuchar por medio de Youtube Por medio de mi página y por este programa Mi nombre es el Chiva Mayor Bueno más bien me dicen el Chiva Mayor Mi nombre es Raúl Martínez Martínez Yo soy de Cuauhtepec Barrio Bajo Soy parte de la organización Spermic Una organización 100% sonidera que se dedica a apoyar el ambiente sonidero Y pues aquí estamos para esta entrevista con el buen amigo Mario Así es de que hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo chistoso De una organización sonidera Y a hoy le toca el turno a Organización Spermic Bueno, platítenos ¿Qué de bueno le tiene de satisfacción? ¿Y qué de bueno es tener una organización sonidera? Bueno, lo principal, lo bueno, lo bueno, lo bueno para mi Es que esta organización se ha formado por... Ahora sí que por muchos amigos sonideros Y lo bueno de todo esto son las amistades Y todo lo que se ha formado gracias a este ambiente Tanto en todo lo que es la República Mexicana y en Estados Unidos Ahora sí que lo bueno son las amistades, amigos Y todas las relaciones que hemos tenido con diferentes sonidos Este... Ahora sí que por todo México Tanto así que en los eventos que hemos ido Este... La gente ya nos reconoce Este... Nos brinda su amistad Y pues bueno, lo más padre de todo esto es eso O sea, de que vamos haciendo amigos por todos lados Y esta organización este... Se ha hecho grande gracias a eso Gracias a la amistad Gracias a... A todo, todo, todo el apoyo que tenemos Y digo tenemos porque todos, todos los que somos parte de esta organización Apoyamos al ambiente solidero Y pues gracias a eso se ha hecho grande Es como por ejemplo, yo lo he dicho varias veces Esto es como si fuera... Das de cuenta que tú... Bueno, yo le voy a las chivas Aquí alguien que sea sonidero Y quiera ser parte de esta organización Es bienvenido Y por eso mismo esto ha crecido demasiado Tanto así que... Pues usted lo ha constatado en varios eventos Este... Tenemos gente por todos lados Y esto se ha vuelto algo impresionante Y de lo bueno Pues hemos tenido... Hemos ido a muchos eventos Eventos que hemos recordado... Bueno, que vamos a recordar toda la vida Eventos muy importantes en esta... Ahora sí que en el ambiente sonidero Tanto así como el aniversario del sonido cóndor en el Zócalo Que... Pues no sé Pero dicen por ahí que fueron más de 350 mil personas Fueron eventos que... Bueno, a mí se me quedaron grabados Y pues eventos particulares Pónganle, no sé Ahorita de que yo estoy lucuteando y todo De que luego vamos a Puebla, Toluca O a Oaxaca Y a diferentes puntos La gente este... Bueno, a mí me sorprende Que la gente me conozca Y lleguen y con saludos Y bueno, que estén ahí Al pie del cañón en la cabina Como una vez nosotros también estuvimos ¡Qué bueno! Es una organización muy importante Eh... ¿Cuánta gente calcula usted Que esté en la organización, Espera? Pues... Bueno... Este... Yo tengo en mente Bueno, más bien Yo llevábamos la cuenta De más o menos cuántos integrantes eran Y yo perdí la cuenta Cuando éramos de 1500 Y de eso te estoy hablando Hace como... Cuatro años más o menos ¡Uf! O sea, ahorita por medio del internet Y todo esto que ha estado surgiendo Pues ya tenemos gente por todos lados O sea, en sí Este... Llegamos a lugares Y luego se presentan No, yo soy Espermic también Y ni los conozco ni nada Pero pues igual Te vuelvo a repetir Esta organización se basa a eso O sea, a las amistades Y a todo esto El apoyo al ambiente sonidero Y pues ahora sí ya Decirte cuántos somos La verdad no tengo ya ni idea Ahora sí que por medio de la página Tú lo puedes constatar Este... Tenemos gente en todos lados Y diario O bueno, cada semana Ves personajes que... Yo quiero ser parte de la organización Espermic ¿Qué puedo hacer? Esto y el otro Y pues nosotros les contestamos Y los invitamos a que sean parte de esto Para que pues... Igual cuando vayan a un evento sonidero Pues si van solos o algo Pues igual encuentras una espermica Ya ya convives con él Y la cotorrea Qué interesante Bueno, tenemos que nos escuchan Por internet En muchas partes Principalmente en los Estados Unidos Y la República Mexicana Si alguien quiere pertenecer A su organización ¿Cómo puede hacerle... ¿Cómo puede conseguir el contacto Para estar con ustedes? Pues es fácil Ahorita hay dos medios O sea, uno... Bueno, los dos son por el medio de internet O sea, una vez visitando nuestra página www.organizacionespermic.com Ahí te vas a la sección Donde dice Spermic Y ahí este... Digamos que ahí vienen los requisitos Los requisitos es simple Nada más que sea sonidero Y que le diga no a la violencia Porque pues sea como sea Nosotros tratamos de apoyar El ambiente sonidero Y pues sí La violencia no va No va en nuestra organización Ahora la segunda Pues por medio de mi teléfono ¿No? Igual O sea, hay mucha gente Que me ha contactado De Estados Unidos Me ha marcado Mi número es 53039213 Otra vez por favor Cortito despacito 53039213 ¿Y la página? La página es www.organizacionespermic.com Ahora, para que sea más fácil A lo mejor ubicarla Ustedes se pueden meter a YouTube Y poner en el buscador Chiva Mayor Ahí van a salir todos los videos Que yo he grabado En diferentes puntos Y en todos los videos Viene mi página De ahí la pueden copiar Ahora, este... Igual los invito a que chequen Todo lo que es el portal sonidero Y pues también que dejen sus comentarios Y sus opiniones Sobre lo que estamos haciendo Pues ahora sí que este trabajo Lo hacemos de corazón Y lo hacemos para la gente sonidera Señor, bien facilito, ¿verdad? Le ponen Chiva Mayor Y ya aparece todos sus videos Los eventos importantes Que ha estado En muchas partes De la República Americana En el extranjero Y ahí consiguen Cómo ingresar a su página O cómo tener contacto con ustedes Para que sea un integrante más De organización Spermi Sí Bueno, vamos a que presentemos Alguna música Que usted quiera Vamos a ponerle música A nuestro público Que nos hace el favor De escucharnos En toda la región mixteca En la costa chica En la zona mijes Y toda la gente Que nos escucha A través de internet En los Estados Unidos Pues ok Bueno, como bien saben También andamos como sonideros Tenemos sonido Spermi Y pues bueno Quiero agradecer a Chucho Mijes Por un tema que nos dedicara A toda la organización Spermi Y pues a continuación Este, quiero que ustedes Escuchen este tema Es un tema El tema se llama La cumbia La cumbia Spermi Grupo Mijes Sí señor Usted lo escucha primero aquí Y después Hasta los piratas la tocan ¡Súbale! Eso Ahí está ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale!